¡Vamos a seguir ahora con la salsa! Llamo un cubano que vengo a bailar. Vamos a hacer una canción de salsita, una salsa. Salsa, caballero, para todos ustedes. ¿Dónde está Héctor? Voy a hacer una demostración aquí de lo que es una salsa. Entonces, vamos allá porque dicen por ahí que hay unas mujeres que son malas y otras que son buenas. Y dicen que mi mujer es una bomba, caballero. Yo no sé por qué será. Y dice... Y a toujours un sourire facile, ¿eh? El mundo le va a toujours un sourire bien, ¿eh? Yen. Yen. Porque tu менее es como una bomba, siempre a tu poder callar. Me dio tu compañero, no te tengo que callar. Siempre en tu lugar seré tan injusto Y atrás de la noche, miré en la noche de la gente Tú ganas de volarte Si llego tarde a la raja, siempre mirándote de ojos Y llego temprano, preguntándote de la noche Decirme pues lo que grito, ya no puedo Si tú no la cambias, la cambio yo, esa mujer es como una bomba. Si tú no la cambias, la cambio yo, esa mujer es como una bomba. Si tú no la cambias, la cambio yo, esa mujer es como una bomba. Esta mujer es como una bomba sin amor, esa mujer es como una bomba. Si tú no la cambias, la cambio yo, esa mujer es como una bomba. No puedo llegar a estar muy grande esa mujer Mira, él no me deja trabajar Si yo me la cambiara, la cambió Ella, esa mujer es un amor Yo la hice mucho Mira, mira, mira Mira, mira Mira, mira Mira, mira One, two, three Mira Ya no la necesito más Me tengo con propiedad Ya no la necesito más Te queda, te queda Oye, que la quiera que se lleve Ella, esa bandera Tiene cuatro hijos míos Si tú la quieres, te la llevas Te la llevas, te la llevas Ya no la necesito más Me tengo con propiedad Ya no la necesito más El que la quiera Ya no la necesito más Ya no la necesito más Oye! Me vuelve loco Loco, loco, loco estoy Esa mujer es una bomba Me vuelve loco Me vuelve loco Loco, loco, loco estoy Esa mujer es una bomba Me vuelve loco Mira, dice! Churururu, churururu, churururu Vamos a ver si podemos hacer choritos Churururu, churururu, churururu Ahí va Me vuelve loco Me vuelve loco A mi me vuelve loco Loco, loco, loco Y solo que esa mujer es un amor Me vuelve loco Me vuelve loco Ahí va Loco, 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 loco estoy Mira esa mulata que me vuelve loco Mira esa mulata que me vuelve loco ¡Suba! ¡Suba, sube, sube! ¡Suba, sube, sube, sube! Loco, 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 lo Con arriba, de helicopters y artichik Parazo Churururu Churu-uru-chu-uru ¡Vorceri! Churu-uru Churu-uru-ru Oh yeah Churu Iarlita Churu Iarlita